¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fassiatra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no se miren que hay que hacer nada. Mariana, Mariana, por ahí. Porque sapercibimos que hay que hacer nada. ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, images! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuckers good! ¡Fuckers good! ¡Fuckers good! ¡Pakistan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!